Hemos centro del café, Cruz Roja Colombiana. Carolina Osorio es una madre de familia con una vida normal, un embarazo normal, hasta el día del nacimiento de su segundo hijo. Bueno, en el nacimiento de mi segundo hijo me compliqué, tuve una atonía uterina y pues es un sangrado anormal posparto. Y bueno, ahí empezó todo, empezaron a transfundirme, empezó mi familia a hacer esta campaña masiva por redes sociales, por todos los grupos de WhatsApp, por Facebook, bueno, por radio también. Y yo mientras tanto pues estaba pues muy mal, yo estuve realmente al borde de la muerte, estuve en la UCI varios días, cuando salí de la UCI estuve mucho más tiempo hospitalizada, en total estuve un mes exactamente hospitalizada, tuve nueve cirugías, pues los días más críticos fueron los primeros cinco, que fueron los de la UCI, y durante ese tiempo me estuvieron transfundiendo, yo fui politransfundida. Pues momentos muy difíciles para toda la familia, para mí, yo pues sabía que el bebé también había nacido mal, no sabíamos qué iba a pasar con él, gracias a Dios, él se recuperó muy rápidamente y solo estuvo unas horas en la UCI de cuidado neonatal, y estuvo solamente 15 días en neonatos y después salió, yo pues yo sí estuve muy mal, pero bueno, gracias a esta campaña que hizo mi familia, mis amigos, pues todos nuestros conocidos, y gracias a que la gente en Manizales acudió en respuesta a ese llamado casi desesperado, yo pues tantísimas personas, o sea, fueron aproximadamente 300 personas que donaron sangre, pues para ayudar a salvar mi vida, eso es una cosa que uno, pues es imposible decir con palabras ese agradecimiento que uno siente, y pues bueno, saber que por mis venas corre la sangre de tantas personas, de tantos manizaleños, gente buena que estuvo ahí para ayudarnos en esos momentos, pues bueno, es maravilloso. Casos como el de Carolina se presentan a diario en la región, unos con la fortuna de contar con el suministro de sangre necesario, y otros con el drama de necesitar urgente donantes para salvar sus vidas. Soy donante voluntario de plaquetas hace 7 años, y la experiencia es muy buena porque uno con el procedimiento se demora más o menos 2 horas, pero no se va contento con la satisfacción de que esas 2 horas que invirtió, le van a servir a más personas para que tengan una mejor calidad de vida. Muchas personas como Mauricio llegaron al Hemocentro del Café a donar por primera vez, con el propósito de ayudar a una causa, pero por fortuna se quedaron con el hábito. Bueno, la primera vez vine a donar por colaborar a un amigo que tenía un compañero enfermo, entonces necesitaba sangre, y empecé a donar a los 18 años. Me pareció una experiencia buena, primero que todo porque el organismo ya después de yo haber donado la primera vez, el organismo ya tenía la necesidad de ir renovando la sangre, y entonces ya cogí la costumbre de cada 3 meses donar sangre, hasta hace 7 años que comencé a donar las plaquetas. Donar sangre es muy sencillo, solo debe cumplir estos requisitos. Tener entre 18 y 65 años de edad. Pesar más de 50 kilos. No padecer enfermedades que se transmitan por la sangre. No haber tenido relaciones sexuales con pareja ocasional. No utilizar drogas endovenosas. No tener tatuajes o perforaciones hechos antes de un año. No haber recibido sangre en el último año. Bueno, la diferencia entre donar sangre y donar las plaquetas es la siguiente. Cuando una persona sea hombre, dona sangre, debe esperar 3 meses para volver a hacer la donación. Y cuando va a donar una persona a una mujer, son 4 meses para volver a hacer la donación. Entonces yo la diferencia que veo es muy sencilla. Mientras yo dono sangre para una persona que es cada 3 meses, prefiero donar las plaquetas que es cada mes. Y las plaquetas las va a necesitar una persona más constante porque son para las enfermedades más graves. Digamos el cáncer, la hepatitis. Entonces me parece más meritorio donar plaquetas. La sangre que donan en el hemocentro del café tiene un moderno, dispendioso y costoso proceso. Todo con el fin de garantizar que la sangre que llega a su cuerpo es de la mejor calidad y en nada va a afectar a su salud. Las personas llegan en la parte de recepción. En la parte de recepción se les informa que se van a donar, se les presenta una información que deben leer para ver si son aptos o no para donar, que se puedan autoestudir algunas patologías o algo que están en un folleto. Si las personas cumplen con estos requisitos se les da una encuesta para que la diligencia, en esta encuesta cuenta con 29 preguntas, van los datos personales para poder entonces hacer la trazabilidad de la unidad de sangre que van a donar. Después de que llenan la encuesta bajan aquí al área de donaciones. En el área de donaciones van a pasar con el médico, el enfermero o la enfermera, los cuales les van a hacer unas preguntas para ver si son aptos o no para hacer la donación. O sea, van a hacer una verificación de las 29 preguntas de la encuesta, van a verificar que la información esté correcta, que esa persona, la sangre que va a donar, si va a beneficiar a otra persona y que esa persona esté en condiciones para donar y no le va a generar ningún problema. Después de esta evaluación, entonces ya decide el donante si lo que quiere es donar donaciones automatizadas, va a donar glóbulos rojos o va a donar plaquetas o si va a ser la donación tradicional de sangre total, que son los tres tipos de donaciones que hacemos aquí en el área de donación. Dependiendo de lo que haya donado la persona, si donó sangre total, entonces esa sangre se van a separar los componentes, separamos plaquetas, glóbulos rojos y plasmos. O sea, que esa persona en realidad pudo haber donado para tres personas. Pero la cantidad de plaquetas que se extrae es poca y tendrían que donar seis personas el mismo día, para tener la cantidad de plaquetas que se necesitan para un tratamiento. Entonces, por lo que las plaquetas generalmente las donan por otro método, que es la donación de plaquetas por aféresis. La persona que dona plaquetas, pues se está reemplazando básicamente seis donantes en sangre normal y con lo que dona él, pues pueden cumplir un tratamiento de alguna persona que lo necesite. Si dona glóbulos rojos, ya los glóbulos rojos ya salen listicos, ya solamente es pasar al laboratorio, todos los que donan se les hacen pruebas de VIH, hepatitis B, C, 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 frichacas, HTLV. Esas pruebas se hacen en el laboratorio y si salen bien, entonces el producto se etiqueta y se libera ya para las entidades que las requieran. Sí, de pronto existe PCC mito o algo de que la sangre se vende. No, la sangre es un derecho, está dentro del plano obligatorio de salud, es como si se considera un medicamento más. El proceso que se lleva para poder garantizar que esa sangre se pueda utilizar tiene un costo, pero ese costo es subsidiado por el Estado a través de la EPS, la Dirección Territorial o el CISBEN. De pronto ahora personas que digan, no, es que a mí me cobraron, pero sería la IPS, o sea, el hospital allá para poder colocarle la unidad de sangre, ponerle una enfermera o un médico para hacer la transfusión, cobrará una cota moderadora o un copago, pero la sangre en sí nosotros no la podemos cobrar porque como les digo, está dentro del plano obligatorio de salud. Donantes como Carlos dejan sin peso tantos mitos que existen alrededor de la donación de sangre en el país. No, en cuanto a los mitos, tengo para decir a las personas que es mentira, o sea, donar sangre ni engorda, ni enflaquece, ni le quita a uno el ánimo, al contrario, una persona cuando dona sangre se siente renovada, se siente con más fuerza porque la sangre se está oxigenando y el organismo actúa mejor porque entonces se está generando sangre nueva y la sangre que una persona dona la recupera en tres días, igual que las plaquetas. Es decir, si yo donara plaquetas hoy y el lunes, por decir algo, necesitarán otra vez plaquetas, las puedo donar porque el organismo, como el organismo está renovando constantemente, entonces no tiene ningún problema. Personas como Carlos y centenares más contribuyen a que personas como Carolina y miles más hoy estén vivas, sanas y gozando en plenitud al lado de los que tanto quieren. Bueno, hoy en día para mí el hemocentro es como... No, es que yo voy al hemocentro y hablo con todos y es como mi casa y pues yo llego allá y es como si fuera ese lugar de donde salió mi vida nuevamente, ¿cierto? Pues, o sea, representa mucho para mí y es como, sí, eso, como un renacer, como una nueva oportunidad que Dios me dio. Yo, vuelvo y digo, a través de todas estas personas que donaron su sangre para mí y que debe representar para las personas, para los manizaleños. Es como ese lugar donde pueden ir a ayudar a otros a que realmente les puedan ayudar a salvar la vida a otras personas. Eso uno lo dice y lo repite, ¿cierto? Donar sangre salva vidas, pero pues realmente es así, donar sangre, pues salvar la vida de una persona es una cosa gigante que no tiene precio, que no, que solo sale del corazón de cada uno, de la buena voluntad de quien quiera hacerlo y ojalá realmente muchas personas tuvieran esa cultura de donar con frecuencia. De forma anónima y sin pensar en eso, Mauricio Aoi ha salvado miles de vidas. No me alcanzo a imaginar cuántas, pero me siento bien sabiendo que otra persona está utilizando las plaquetas que yo estoy donando. El hemocentro del café significa una fuente de vida. Sin el hemocentro del café prácticamente no, o sea, una persona necesita sangre, si no existiera el hemocentro, no podría sobrevivir porque de dónde iba a sacar la sangre si no existiera el hemocentro del café. Luego de donar, tenga en cuenta estas recomendaciones. Tome abundante líquido, preferiblemente agua. Si va a conducir, espere 30 minutos. Debe esperar dos horas para fumar y seis para ingerir alcohol. Evite permanecer en áreas poco ventiladas. Se recomienda dejar la curita en el brazo por tres horas. Si sangra, en el sitio de la función. Levante el brazo y haga presión por un minuto. Si presenta molestia, póngase hielo en la zona. No levante objetos pesados. Si le da mareo, siéntese cómodo y ponga a la frente sobre las rodillas por dos minutos. Por historias como estas y muchas más, el hemocentro los invita a donar sangre, a donar vida. Hemocentro del café, Cruz Roja Colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!